¿Qué es el arte cinético? El consumo industrializado, las primeras obras de arte povera italiana se van a expresar en ciudades industrializadas de Italia. Nos va a mostrar eso que tanto nos ataca en nuestra época, en nuestra vida cotidiana, que tenemos todo resuelto, nosotros tenemos todo resuelto realmente, que es el tedio y el aburrimiento. También otro tema importante va a ser el derroche y el consumismo, otra crítica importante del arte povera. La protesta contra el consumismo y contra esta economía de la abundancia, donde la conciencia ambiental recién se tomaba en cuenta. Hoy es lo más frecuente, pero en los años 60 nacía recién ahí la conciencia medioambiental. Y la autocrítica de los artistas que vivían en países desarrollados. Indudablemente en las obras de arte povera, por el carácter transgresor y burlesco, va a influir el dadaísmo que ustedes estudiaron en la primera mitad del siglo XX, donde se denuncia en este caso, más que nada, la pobreza, pero la pobreza moral de los países desarrollados. Por eso los materiales que se usan es basura, arena, tierra, desecho industrial. La obra más de catálogo, más reconocida va a ser la Venus de los trapos de pistoleto que se expone en Milán, en una ciudad en plena feria internacional de la moda, como para mostrarnos ese uso y abuso de los recursos derrochados por esta economía consumista. Fíjense esta obra de pistoleto que es más reciente, convoca a los medios de comunicación, los pone frente a un espejo y cuando destruye el espejo está como destruyendo esa sociedad del espectáculo. Esto es un happening más que nada, pero una derivación del mismo autor que en su juventud experimentó con el arte povera y en la actualidad desarrolla estos happening. Entonces el arte povera que va a utilizar la basura, el desecho industrial y lo va a monumentalizar. Fíjense esta derivación que tiene en Estados Unidos el arte povera. En Italia utiliza desecho industrial. En Estados Unidos tenemos un autor que se dedica a juntar basura, después hace moldes y lo vacía en bronce. Y transforma lo que es un objeto desechable en un monumento, no vaciándolo en materiales nobles como el bronce. El desecho industrial hoy es moneda corriente en el uso de la escultura, pero bueno, estos fueron los pioneros. Nosotros tuvimos también en Argentina un pionero que fue Antonio Berni, con personajes como Juanito Laguna, relieve confeccionado con productos de desecho tomados de la basura, de los basurales que recorría Berni, o también Ramona Montiel, que es la prostituta, también mediante un collage de productos de elementos de desecho industrial, van a estar configurados estos personajes. De manera tal que, esta es una derivación del arte povera, no es que esté clasificado así. Entonces, en fin, estamos haciendo un recorrido sobre escultura de las segundas vanguardias. Gracias.